Música Somos la natura de Huiracocha, una banda de rock Música Pasamos la natura de Huiracocha, un grupo de huiracocha, tocamos rock y derivado, lo que vamos viendo nosotros mejor Yo me llamo José, soy el baterer del grupo de la natura de Huiracocha y básicamente media edad, no nos tiene que hablar, yo soy el de atrás tío, yo no pinto nada, simplemente tengo que ir a la guitarra Yo soy Van, soy de Barcelona, soy guitarra de La Duda de Huiracocha y soy también el pesado de la banda Yo soy Dani, soy de Barcelona también y soy el cantante y guitarra de La Duda de Huiracocha Y yo soy Pepe, el teclista de La Duda de Huiracocha y nada, encantado de tocar con estos artistas Yo soy Seba, soy el que toca el bajo Bueno, nos ha llevado hace pocos meses y dos años tío En octubre, noviembre creo que fue el primer mes que entramos, si mal no recuerdo Noviembre casi diciembre Si, pero que ya pagamos noviembre Oye, lo de pagar no me acuerdo Y en esta mitad de la habitación, pues vinimos cuatro, que fuimos nosotros tres y otro bajista más, Fausto Y fuimos de ensayar a ver como iba la cosa, echamos un buen rato aquella noche Y tuvimos un tiempo hasta que bueno, el destino nos separó, ¿no? Nos ha movido, nos ha barajado, no ha sido que nos moviera, nos ha barajado porque... Se ha ido reestructurando la banda durante el tiempo Cuenta tu primero Si, porque yo me fui a trabajar fuera de Estados Unidos Tuve, tuve seis o siete meses, ¿no? Si, Sebas Y ellos siguieron tocando solos Y ya cuando volvimos nos enganchamos No teníamos cantante Y cuando había otra pues empecé a probar yo a cantar Más o menos han ido saliendo las cosas Y luego vinieron Sebas y Pepe Pues si, las cosas personales La idea de la duda Era de Wiracoche Era básicamente hacer temas nuestros Y sacar un poco de lo nuestro Lo que aportamos, que es lo que hemos dicho Lo que vamos a aportar cada uno de nuestros Nuestros granitos de arena Pues hecha propia Para eso estamos juntos Si no que el sentido tiene Para hacer lo mismo que otros hacen Se junta en los otros Nosotros nos juntamos para aportar lo nuestro Sí Música La mejor época es esta última Desde realmente desde septiembre Para acá Que es cuando realmente hemos tenido un cantante Que fue cuando empezó a cantar Dani Y es la época Ya con la formación que estamos ahora Que realmente más Empezamos a ser realmente un grupo Ya nos conocemos más Hay muy buen ambiente entre los cinco Hay buen rollo Y creo que nos lo pasamos todos muy bien Y aunque a veces hay diferencias Ya hay movidas normales En todas las casas pasaportas En todas las casas pasaportas Eso es lo bueno de la convivencia Pero realmente Ahora estamos en un buen momento Estamos en un buen momento Estamos más creativos Si Si Es que el problema es que como que cada uno aportamos un estilo diferente Porque cada uno tenemos lo que hemos aprendido Lo que queremos decir Pero aunque hagamos algo común Pero es que en verdad Como realmente lo que hacemos son a nuestros gustos Y nuestros gustos musicales son menos diferentes Y para encasillarnos estilos Tenemos cuatro temas Rock Al final Hacemos un rock Algo muy Si 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 dices de Un estilo un poco más Diría algún estilo No Realmente el estilo El estilo que nos une es el rock Si Si No Lo que más se acerca a todo lo que escuchamos nosotros Es rock Básicamente Vamos a añadir más En Y En Y El De El El Nos El 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 que lo hacíamos también bastante bien y ya de antes una banda así muy garajera que hicimos entre mi tío y yo y un amigo bastante bien, pero así siempre un poquillo más madurillo Estuvimos en una época, en una etapa muy bonita con los Morrigan y hacíamos también versiones pero de clásicas del rock, años 60, 70 y la verdad es que es algo diferente también y ahora pues bueno, vamos cogiendo un poco de cada cosa y mezclándolo aquí como nos va gustando Hace años que tocando D-Personal toqué con algunos grupos y básicamente la influencia es... Empecemos haciendo bastante fans, con los años ya me fui un poco más al rock, rock latino y últimamente me gustaba mucho el blues, pero con ellos pues tocamos lo que no sale, el funky o lo que sea Sí, a mí lo que más me motiva es la música negra Funky, blues, todo el rollete del soul, es lo que más me mola y bueno, algo se nota por ahí, la forma de tocar Sí, pero básicamente mi padre fue casi metiéndome por vereda Fue mi padre básicamente el que me enseñó los Beatles, los de The Stray Les Zeppelin Big Party y mucha gente Y al final me decliné un poco por el rock español y pum, pero al final que va siendo algo más... ...jevirón, quizás Pero bueno, sí, el rock básicamente que fue con lo que... Eres el Chevy de la banda, tío ¿El qué? El Chevy Metal Música 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 Wiracocha, banda de rock Estamos aquí, eh A la caray Un gran saludo a Fausto, que fue el primer bajista de la banda Músico mítico de la comarca Sí Y gran persona, tío Nuestra de sueños lejanos, pues fue una letra que teníamos de antes de irme a Estados Unidos También Teníamos la música hecha Y a la vuelta, pues por la experiencia de estar allí se me ocurrió una letra y la metimos con el tema este Teníamos lo que acabamos de retocar, de estructurarlo y salió el tema este Música 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 Me he llamado donde pueda, pero no lo he conocido Me he dicho que ajoja, no puedo esperarte Música 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 Está muy bien. ¡Hasta luego! ¡Adiós!